What up ARP's? En este video te voy a enseñar cómo chicotear el bajo loche. Vamos a empezar. Antes de empezar tienes que saberte todos sus tonos y tus primeras, segundas y terceras y tus escalas. Si aún no te las sabes voy a dejar el link aquí abajo para que puedas ver mis otros videos donde te enseño cómo hacer eso. Pero vamos a empezar a aprender a chicotear el bajo loche. La razón por la cual muchos queremos aprender este instrumento es porque podemos hacer cosas como esto. Hay diferentes maneras que puedes hacer para chicotear el bajo para que no suene tan simple. Porque si estás tocando toda la canción. Puede sonar aburrido. Entonces muchas de las veces le puedes meter cosas como... Que suena muy fácil pero le da otro sonido más distinto. Esta es la variación más fácil que puedes hacer. Porque no lo tienes que hacer tan rápido. Lo puedes hacer entre medio de tonos. Y para hacer esto simplemente pones tus dedos así. Como si vas a pellizcar a alguien. Y vas a pellizcar la cuerda. Ok. Es lo que le da ese sonido. Y ahora lo que vas a hacer... Cada vez que le das uno... Vas a tocar así dos veces. Ok. Vas a dejar que tu mano brinque en las cuerdas. Entonces suena así. Ok. Y eso es lo más fácil que puedes hacer. Entonces para cambiar a esta nota... En vez de hacer eso, puedes hacer esto. Y esto lo puedes hacer con cualquier nota para cambiar de tonos. Por ejemplo, estás acá. En vez de ir así. Puedes hacer lo mismo para atrás. Ok. Por ejemplo, una canción. También puedes jugar con tus escalas y agregar lo mismo. En vez de hacer esto. Puedes hacer... Puedes jugar con esto para hacer tu música sonar un poco más distinto. Ok. Para que no suene tan simple. Entonces esta es la variación más fácil que puedes hacer para cambiar de tonos. Y para jugar con tus escalas. Es lo más fácil que puedes hacer. Pero aún puedes ir más rápido. Y eso lo va a hacer sonar aún más distinto. Por ejemplo, si estás deteniendo una nota. En vez de hacer... Puedes hacerlo en doble tiempo. Entonces... Y eso lo hace sonar aún más... Como llama más la atención. Ok. Para hacer eso, igual hacemos lo mismo. Igual le damos a la cuerda. Y le pegamos dos veces. Ok. Pero le tienes que dar lo más rápido que puedas. Ok. Y al principio no lo vas a poder hacer. Ni yo lo podía hacer. Y aún le sigo batallando para tocar más rápido. Pero para poder empezar a darle rápido. Primero empieza lento. Y poco a poco le vas aumentando la velocidad. Y un poco más rápido. Así. Poco a poco... Tienes que... Tienes que ir mejorando. Y trata de acordarte cómo se siente esto. Para que cuando lo estés tocando rápido... No lo tengas que pensar. Otro consejo que les puedo dar... Si estás tocando esta versión rápido... Si quieres les puedes dar con estos dos dedos. Como te dije. Así. Pero a veces se me atoran los dedos. Y no los puedo meter exactamente... Cuando estoy haciendo adornos con diferentes cuerdas. Entonces lo que yo hago. Solo uso este dedo. Y le doy así para abajo. Ok. Y eso lo hace un poco más fácil. Entonces lo puedo hacer así. Ok. Entonces esas son dos variaciones que puedo hacer... Para poder chicotear el bajo loche. Entonces ahora voy a tocar... Una canción se llama... La piel rayada de Junior H. Y voy a usar estas dos variaciones... Para tocar esta canción. Primero lo voy a tocar... Lo más simple que pueda. Para que puedas ver que simplemente... Estoy usando los tonos y las escalas... Para jugar con la canción. Y después le voy a empezar a meter... Lo chicoteado. Entonces vamos a empezar. Primero antes de empezar... Si no te sabes la canción... Son estos tonos. Esos tres. Ok. Entonces ahorita van a ver. Como pueden ver... Simplemente estoy metiendo los tonos. Y ahora para que no suene tan simple... Le puedes empezar a meter esto. Para darle un poco más de variación. Ok. Entonces por ejemplo... Igual toco simple... Chicoteo... Igual estoy jugando con los acordes... Estoy usando las octavas... Pero le meto lo chicoteado... Para que no suene tan simple... Y puedes jugar con esas dos variaciones. Lo puedes tocar simple... Y después le agregas un poco chicoteado. Porque hay muchos músicos que veo que le echan de más... Le ponen más crema a los tacos... Y a veces no suena... Para mí no suena bien así... Porque es mucho. Tienes que acompañar la canción. Entonces la mayoría de las veces estoy tocando simple... Y de vez en cuando le meto lo chicoteado. No siempre. Ok. Es un... Es algo que... Pues es un consejo. No le metas tanto. Pura base. Pura base compas. Voy a tocar más la canción... Para que vean... Cómo la toco. Igual simple. Voy a estar jugando con lo simple. Y de vez en cuando le voy a meter lo chicoteado. Entonces empieza a jugar con eso. Lo que te acabo de enseñar. Primero toca simple. Y después empieza a meter lo chicoteado. Espero este video te haya servido. Si te ayudó, por favor dale like. Comparte el video con todos tus amigos. Y suscríbete al canal. Activa la campanita para seguir viendo más videos como este. Y te miro en el siguiente video. Later. ¡Suscríbete al canal! Gracias.